Primera medida, lo que le propongo a todas las partes es salir de la estupidez mental que propone Radio Falacia, es decir, vamos a quitarles el poder a los que ejercen el poder de manipulación, salgamos del esquema de poder que ellos plantean, porque prestarse al esquema de poder que ellos plantean fue lo que nos llevó a que se congratule toda la derecha en todos los triunfos que tienen. Porque no me van a negar que todo lo que vimos en estos últimos 10 años son solamente triunfos de derecha. Los últimos 10 años son casi exclusivamente, salvo excepciones muy puntuales, son casi exclusivamente un triunfo tras otro de la derecha. Entonces, me parece que lo que deberíamos hacer es salir de la estupidez mental, primero que nada, como primera medida, volver a hablar de política, generar cuestiones creativas en el marco de lo político. Cuando suceda un hecho criminal, tratarlo como un hecho criminal, si es un crimen político que se revise como crimen político, si es un crimen privado que se revise como crimen privado. Esto claramente, acá estamos hablando de crímenes políticos, si no, no habría participación política. No hay ningún medio de comunicación que no sea un medio político. Para hacerla corta, ¿no? La podría hacer más larga, pero no hay sectores empresariales y gremiales que no sean políticos, son sectores políticos. No hay sectores policiales que no sean políticos. O sea, vamos, ¿dónde están todos los anarquistas, toda la izquierda marxista y toda la izquierda leninista que criticaba al Estado represor? ¿Desaparecieron todos? Se evaporaron, se olvidaron de todos los estudios que hicieron de sociología en toda su vida. De golpe, se olvidaron todos. No, no hablemos boludeces. Salgamos de la estupidez mental, de la tara mental que le termina dando el poder a los que más dinero tienen, porque acá hay una lógica de poder que ejerce el poder de compra, de voluntades, para ejercer manipulaciones. Evidentemente hay alguien que está tirando billetes en un momento donde nadie tiene billetes y se los está tirando a los que operan en mi contra. Ahora, si le vas a dar de comer al tipo que, porque te da un billetito a vos, termina jodiendo a todo el resto de tu familia, a todo el resto de la sociedad, sos un terrible sorete de la derecha, no sos un tipo que se vendió, vendió su mano de obra a un trabajo digno, ¿eh? ¿Viste? Bueno, entonces no te hagas el pelotudo. Salgamos de la tara mental esta donde, hay un ejercicio de complicidad que instalan las derechas a través de instalar la confusión, instalando la violencia partidaria. Primero que nada, rompamos el marco de manipulación que genera los ejercicios de violencia partidaria que funcionan precisamente como desean los jueces que juegan para la derecha, porque quieren que exista eso, para que cada vez salte más mugre. Si no empezamos por ahí, olvídate, no hay retorno, pero no hay retorno de ningún triunfo, no es que no hay retorno de un sector político o de otro, no hay retorno a nada, digamos. Salí del esquema de la tara mental de la estupidez que te aglutina como cómplice de un ejercicio de manipulación, y empiezo a tratar con personas. Yo doy clases de formación política, y son clases abiertas porque son clases de debate, no son clases pensadas como un tipo que baja línea. No, no es así. No me manejo con el sistema educativo del sistema, y lo saben muy bien muchas de las personas que han tratado conmigo. No es así, no es que la persona aprende sin participar, no existe eso. En la situación nuestra, en el modo que fue ideado como sistema educativo, no fue ideado como sistema, precisamente, y no fue ideado como sistémico. Es más, fue ideado como camino de elaboración, cosa muy atípica dentro del marco de la educación, por empezar, por empezar. Y ni que hablar dentro del marco político, porque que tengas una situación donde no haya un verticalismo real, ya, viste, educación asamblearia, ya de por sí, eso te da un marco de una pauta de cuán revolucionario es el ideario que yo tengo, a diferencia de lo que proponen otras personas. Entonces, en vez de partir de prejuicios hacia mí, primero conocé a qué hago, qué me dedico, cómo lo hago, por qué publico lo que publico, y después hablá, porque esa es otra cuestión que es imposible. Yo no puedo creer, este es el único, sinceramente, es el único país que habla de algo que no conoce. Es el único país donde hay 10.000 pelotudos en los medios de comunicación hablando de cosas que no conocen y que no han comprobado. No pasen, en esta dimensión, la dimensión que sucede acá, no pasa en ningún otro lado, salvo cuando las derechas pagan un operativo en países puntuales. No pasa en ningún otro lado. Tenés países que son una ficción, todos sus medios en sí están orientados a controlar a la población, son una ficción. La mayoría, en su gran medida, tiene mucho de eso. Pero, la dimensión de población que hay acá, por la dimensión de ejercicio de control de la opinión pública, yo te lo comparo con otros países y te caes de culo de la diferencia abismal que hay de control acá, en esta sociedad, que es roto recién porque existen situaciones como esta que estoy manifestando yo y como este posicionamiento que no salió de vos, salió de mí. Entonces, no me vengas con que sos el gran o la gran descubridora de situaciones de semblante social. Porque ni siquiera tratás el tema de atravesar los distintos semblantes. Y en esas etapas tardías de tu retórica parece que no llegaste nunca a anticipar que se venía todo esto que yo anticipé durante años y que vos te me reías a mí cuando yo decía que esto era lo que iban a terminar instalando y que esto iba a terminar sucediendo y que esto era lo que iban a hacer. Ahora que lo están haciendo no decís nada de mis mails. Esos mails no los publicás. No decís nada que te lo dije 20.000 veces y tampoco decís nada de mis charlas. Ahora no decís nada. Son otros los que hablan. Son otros los que hablan. Son otros los que recuerdan. Son otros los que recuerdan miles de diálogos conmigo en la calle hace cantidad de años atrás diciendo va a terminar pasando esto desesperado tocando puertas diciendo che loco acá hay un montón de gente haciendo un montón de cagadas ¿qué pasa? Mirá hacia dónde vamos. Ahora no se ríen. Ahora sucedió todo. No se ríen. Sucedió todo. Absolutamente todo y ahora no se ríen más. Ya no es gracioso. Ahora es realidad. Y ahora que es realidad es mentira que yo dije que lo iban a convertir en realidad. No, no seas grasa. No seas grasa. Así no es como se trata la gente.